hola amigos cuchilleros mi nombre es cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo de cuchillos en este este caso vamos a ver un cuchillo estilo vikingo porque estilo vikingo porque se lo compré a un artesano que hace cuchillos vikingos y armas vikingas así que ese es motivo suficiente para mí es un muy lindo cuchillo y vamos a empezar a mostrarles la vaina miren qué bien este artesano el artesano se llama eginio mi artesano favorito le encargue algunas cosas trabaja muy bien el acero muy bien las armas los cuchillos y también trabaja muy bien el cuero y en este caso le hizo una vaina a pedido mío con esta textura como con pequeños positos un precinto de este lado para que soporte el cuchillo y no se caiga pero también a pedido personal le hizo una pequeña lengüeta un orificio aquí para que pueda enganchar el cinturón y en este caso que sea en la parte superior de modo que esto esté bien agarrado en la parte alta del cinturón y se pueda transportar el cuchillo en la cadera sin que llame mucho la atención si vamos a pasar a abrir sacarlo de su vaina y vamos a ver este hermoso cuchillo estilo vikingo es un cabo en es una hoja enteriza si completa fultán como le dicen en inglés las cachas son de madera guayubira teñidas de un tono negruzco verdoso como se ve en el vídeo tiene tres pernos pasadores en bronce el pomo está muy bien redondeado es muy agradable tiene una pequeña forma acá ergonómica para el dedo índice para agarrar y que se quede ajustada es muy cómodo a mí no me gustan cuando los cuchillos tienen las formas para los dedos pero cuando es solamente el índice está muy bien y lo principal y característico y más importante es la hoja vamos a hacer un zoom de de esta hermosa hoja miren este acabado que tiene esta texturización el acero como pueden ver en el centro de la pantalla ahora está el sello el cuño del artesano unas runas esta texturización que está de un lado de la hoja del otro y en el mismo lomo lo cual lo hace maravilloso para mí me encanta yo quedé enamorado de esta pieza cuando vi esta esta hoja y además algo que me gusta mucho es la la morfología del cuchillo la curva de corte es muy cómoda muy cómoda para cualquier tipo de alimento de modo que ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo para cortar los alimentos simplemente apoyan la punta y con un simple movimiento hacen un corte de guillotina y pueden cortar desde piezas con hueso carne un poco dura fibrosa incluso si la carne está un poco seca que a veces se pone un poco más complicado entonces trabaja por un corte de guillotina es muy agradable sirve si lo desean para viscerar algún animal con agarre criollo en esta hoja texturizada la verdad que es muy cómodo para trabajar si la punta es bastante aguda para hacer un cuchillo utilitario de comida de monte podríamos decir también es muy buen cuchillo el mango van a ver que es muy sencillo pero la madera está lustrada pero no está pulida lo cual le da cierta texturización que es muy agradable al tacto y hace que se mantenga muy bien en la mano fíjense qué bien todos los detalles cómo está es un cuchillo más bien rústico si tiene un aire rústico pero se mantiene la calidad la la separación no hay no hay separación no hay distinción no hay no hay diferencia de altura entre la hoja y las cachas no sé si la cámara lo va a tomar correctamente pero la verdad que está todo muy suavizado es incluso la parte del recaso donde uno podría apoyar el dedo también es muy suave muy agradable no hay bordes filosos que puedan dañar nuestro nuestro índice la verdad que es muy agradable al ser el lomo también texturizado si uno quiere apoyar el pulgar tiene muy buena firmeza la verdad que es un cuchillo que a mí me encanta es un cuchillo pequeño lo pueden llevar a todos lados es cómodo es liviano si bien el espesor de la hoja es de más o menos unos 66 milímetros en la parte del pomo y luego se va afinando hacia la hoja en un promedio está en unos 45 milímetros el grosor de la hoja pero se va alivianando a llegar al filo y la verdad que no es pesado no sé si la cámara me va a tomar ahí no es pesado en este caso tiene también una terminación pavonada que lo hace muy agradable y resalta la texturización del cuchillo como pueden ver a medida que se va usando se va manchando un poco el acero porque es un acero de carbono templado la verdad que es muy bueno y es parte de la personalidad del cuchillo bueno amigos cuchilleros espero que les haya gustado esta pieza y les mostraré más cuchillos de este artesano hasta la próxima